Pues estamos en el circuito urbano de Dubai ¿Y por qué salgo segundo, tío? A mí me gusta salir por el detrás, para poder adelantar Si salgo segundo no tiene ninguna emoción Si salgo segundo primero o arriba O sea, yo quiero salir detrás, en la melee Para poder adelantar y toda esta mierda Ay, a ver, a ver, pasar Pasar, hijos míos, pasar y ya tiraré yo Ojo, aquí me voy a poner Vamos, vamos Vamos, que es paoy, hombre Pasar, 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 yo creo que ya No sé si he dejado pasar a todos, creo que no Pero bueno, ya podemos tirar En fin, no es que este Circuito sea de mis favoritos Porque no me gusta mucho De hecho creo que es el circuito en el que Menos vídeos he subido Pero bueno, oye, se va a intentar Porque si no siempre al final acabo repitiendo los mismos circuitos Y bueno, no sé que O sea, a mí me da la sensación de que hay Pocos circuitos en este juego A ver, hay bastantes, pero no sé A mí me da la sensación de que hay pocos, si os digo la verdad Aunque, a ver, pocos, pocos tampoco hay Porque hay varios, y de esos varios Luego tienes variaciones ¿Sabes? O sea, está, por ejemplo Circuito de Malasia, ¿no? Por ejemplo Y luego tienes Circuito de Malasia, GP Circuito de Malasia, inverso Circuito de Malasia, sur Circuito de Malasia, norte Yo qué sé O sea, son partes del circuito Pero yo qué sé, para hacerlo más corto Que viene siendo el mismo circuito Pero diferentes trazados, ¿no? Entonces, a lo tonto, a lo tonto Va sumando ahí bastantes pistas Pero no sé A ver, que me meta aquí por dentro Vamos, lo pasamos Oye Hostia, ya voy cuarto, ¿eh? No está nada mal Que contra volante me he metido aquí Y vamos allá A ver, esta cámara, esta cámara No está nada mal A ver, vale, vale, vale Los tres primeros están aquí Oye, los he dejado pasar Y los he adelantado otra vez a todos Como si nada, ¿eh? Madre mía Qué pedazo de carraco que llevo No me extrañas Que con esto, vamos Adelanto Adelanto a quien haga falta Ay, se me ha colado ahí el Audi Creo que es un Audi No, si no me equivoco Creo que sí Ya me lo puse una vez Pero vamos allá, vamos allá Vamos allá Estamos en la vuelta 2 Y esto no puede quedar así, señores Esta carrera hay que ganarla Porque con este pepino de coche Este, vamos Este carraco Se gana lo que haga falta A ver, mi compañero Está aquí delante Haciéndome un tapón impresionante Le adelanto Vamos, que si le adelanto Le humillo Le humillo Y ya voy segundo Hostia, ya voy segundo Después de haber En la primera vuelta Me he quedado último, ¿eh? Así Así, sí Así a ver si me he fechado ¡Uojo! Aquí, a ver si me he fechado Un equipo Un poquito de contra volante Y vamos allá Hostia, este coche me encanta, tío O sea, si tuviera dinero Si fuera millonario Me compraría 14 Así Un tío humilde 14 coches Ahí, ahí, ahí En fin, no Me compraré Bueno, 14 no Pero al igual Dos, sí, ¿no? Uno para mí Y otro para mí también En fin, vamos allá Última vuelta Y yo sigo segundo Yo creo que esto es posible Es posible ganar Es posible ganar Pero, eh Ojo que no hay que cagarla Hace mucho tiempo Que no aparece Ya os acordáis de La maldición de la última curva O la maldición de la última vuelta, ¿no? Para los que estéis suscritos ya Desde hace más tiempo No la quiero invocar O sea, esa maldición No quiero invocarla Yo creo que ya desapareció De mi vida Pero bueno, vamos allá Vamos por fuera Vamos por fuera No, no Madre mía Gracias a Dios Que ese coche estaba ahí dentro O sea, porque si no Me como el muro Pero bueno A ver A ver Que por esta tontería Me ha adelantado Y no quiero que te me vayas ¡No quiero que te me vayas! Vamos Vamos Es posible ganar, eh Es posible ganar A ver, aquí en la curva Me tiro por dentro Me tiro por dentro ¡No! Me voy No había hueco Me he ido por fuera Me he ido largo Y ya No Buah Nada, cagada Ya le hemos cagado Imposible llegar Ahora sí que sí Bueno No, es que es imposible Hostia, claro No me había fijado Es un Mercedes, tío Con razón He que os rido tanto O sea, me he puesto último ¡Ojo que lo adelanto, eh! ¡Ojo! No, la meta ya está aquí No me había dado cuenta, tío Claro, es un Mercedes Macho Pues de último a segundo Pues no me extraña Si es que Mercedes está Que lo arrasa todo En la Fórmula 1 Aquí también Mercedes Mercedes es Dios, tío Últimamente